El Tribunal Constitucional de Rumanía aplazó hasta el lunes por la tarde la decisión sobre el recurso de anulación de los resultados de la primera vuelta de las presidenciales en la que venció el ultranacionalista Kalin Yoyescu. El Constitucional se reunió para decidir sobre un recurso presentado por el candidato presidencial Cristian Terges, que denunció que el proceso electoral estuvo plagado de irregularidades. El alto tribunal ordenó el jueves el recuento de los 9,4 millones de votos emitidos en la primera vuelta antes de validar el resultado de las elecciones y proclamar a los candidatos de la ronda final, algo inédito en la democracia rumana. La decisión ha causado incertidumbre cuando el país se prepara para unas elecciones parlamentarias este domingo. Además de Yoyescu, que logró casi el 23% de los votos, pasó a la segunda ronda la pro-europea Elena Lasconi, con el 19%, pero con solo poco más de 2.700 votos de diferencia sobre Marcel Cholacu, primer ministro y líder del gobernante partido socialdemócrata. Según la ley rumana, toda la votación se anula en caso de que hubiera un cambio de posiciones entre los candidatos como resultado del recuento.